Hola, ¿qué tal es a todos? Me llamo Manuel Romero y soy periodista y gestor en las áreas IT, de la tecnología, la información y la comunicación. Recientemente estoy en China realizando una maestría en administración de empresas, además interactuando con la cultura china y la sociedad. Tengo un fuerte sentido de responsabilidad y además soy activo en los objetivos que se plantean en una organización, a fines de completar los puntos necesarios para obtener un buen resultado. Generalmente aplico una variedad de métodos para resolver problemas y realizar tareas de manera eficiente. Si así bien lo desea, puede consultar mi portafolio de trabajos que he adjuntado en este sitio web. Además puede ver algo de mi biografía personal y todo lo que yo hago. No dudes en contactarme para obtener mayor información. Así que espero tu respuesta. Nos vemos. Chao.